Citroën C4, HDI Pool, 104.000 kilómetros, único dueño, financio, 358-4223-969. En Credil te llevas hasta 700.000 pesos y empeza a pagar en julio. Visita nuestra sucursal o comunicate al 0810-122-7373. Este sábado 6, gran cena y baile en Salón Eventos Pabin. Reservas al 3585-4202-79. Vendorreno Sandero año 2012, full, 102.000 kilómetros, opermuto y financio, 358-4223-969. Busco Macho Fila para darle servicio a perra de la misma raza. Llamar al 358-4222-357. Tercera edición de Vino al Arte. Una experiencia de cata de la bodega Piedra Negra. Afulic 358-4288-264. Vendorreno Kangoo 1.6, modelo 2016. Excelente. 104.000 kilómetros, 358-4223-969. Vendo o permuto Mercedes-Benz 1624, modelo 2007. Impecable. 358-5068-347. Las cintas VHS están al borde de la desaparición. Recupere sus recuerdos digitalizándolos cuanto antes. 358-4326-242. Vamos a la Basílica de Luján y visitamos el Puerto de Frutos en Tigre. Un viaje imperdible. Boulevard Roca 515. Somos un servicio de acompañante para tus seres queridos adultos mayores y personas que requieran cuidados especiales por enfermedad. 358-4239-032. Lectura de Tarot. Uniones, endulzamiento, amarres definitivos. Apertura de caminos en dinero y amor. Liberación de bloqueos. 358-4354-683. Vendo Chevrolet S10 LS. Año 2016. Caja de Sexta. Excelente Estado. Opermuto y Financio. 42-23-969. Se ofrece persona para sereno con referencia y movilidad. Llamar al 358-4283-849. Casa Blanco. El stock más grande para artefactos a gas. Calefactores, cocinas, calefones, termotanques. Boulevard Roca 563. Vendo Fiat Oro Volcano 2016. 4x4. Automática. Permuto. 358-4223-969. Vendo por no poder atender. Importante ferretería. Excelente ubicación. Con más de 30 años en el lugar. 358-5761-620. Venta directa de fábrica. Remeras y buzos de algodón. El mejor precio. La mejor calidad. 358-4821-751. Vendo Ford Ranger 3.2 XLT Full. Permuto y Financio. 358-4223-969. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 200.000 pesos en cuotas fijas. 358-5027-667. Imperial Río Cuarto. Imperial Río Cuarto. Servicio de limpieza profesional. Seriedad y compromiso con personal sumamente capacitado. 358-4026-788. Vendo Volkswagen Bora TDI. Año 2008. Full o permuto y financio. 358-4223-969. Cura Brochero. Dos días. Una noche con pensión completa. Boulevard Roca 515. Recibimos todas las tarjetas. Vendo Peugeot 308-HDi. Felín. 2014. Permuto y Financio. 358-4223-969. Importante empresa de transporte está en busca de unidades furgón medianos para distribución en Río Cuarto y aledaños. 351-330-569. Vendo Volkswagen Passat 2.0. TDI. Año 2010. Tope de gama. Excelente. 358-4223-969. Vendo terreno de 21.880 metros. Dividido en cuatro lotes. Altura Garibaldi 1.100. 358-4626-000. Vendo Peugeot Partner Naftero 2016. Opermuto y Financio. 358-4223-969. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 358-5068-429. Poda en altura. Extracciones. Limpieza de terrenos. Cercos perimetrales. Viajamos a cualquier punto del país. 358-432-29-199. Vendo Volkswagen Amarok Outemage 2015. Excelente. Opermuto y Financio. 358-4223-969. Una vez más, llega la Saladita a Río Cuarto. La histórica, la de siempre. Con más de 50 stands, del 6 hasta el 15 de mayo, en Castelli y Ruta A005. Contenedores TT. Venta de arena, tierra, escombro. Alquiler de contenedores. Obradores 358-4-020-100. Vendo Fiatronos S-Design. Cero kilómetro. Entrega inmediata. Excelente financiación. 358-4223-969. Agata. Pidente. Mentalista. Amarres. Unión de pareja con nombre o foto. Jamás fallo. WhatsApp 3548-40-03-35. Vendo departamento de uno o dos dormitorios en Torre Mafalda. Acepto diferentes formas de pago. 358-438-8662. Llegó Acupuntura Láser a Río Cuarto. Consulta nuestros tratamientos sin dolor, sin agujas. Llama al 358-4905-779. Vendo casa, dos habitaciones. Terreno de 10 por 30. Excelente ubicación. 358-4838-636. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.